¡Hola, hola! A todos ustedes, mi gente bella, amantes del arte culinario. Aquí les tengo una receta de un guacamole especial con el toque polaco. Así que va a ser el guacamole polaco. ¿Y qué es lo que le da el toque polaco? Aparte de que son las manos polacas que hacen este guacamole. El ajo. Y el ajo, pero el ajo, dicen todos los doctores, es un antibiótico natural que te ayuda a mejorar tu salud. Así que entre más ajo usamos, mejor. Y como yo duermo solo, yo puedo comerme todo el ajo que a mí se me da mi regalada gana. Y bueno, este guacamole especial contiene, aparte del ajo, como una cucharada del ajo, contiene la cebollita, dos cucharadas de cebollita que aquí tengo, y también una cucharada de cilantro. Y, obvio, lo más importante, para que algo nos sepa a lo latino o a lo mexicano, es el chile, a tu gusto. Yo uso mi chile favorito, el chile serrano, porque está un poquito más picocito. Y a mí me gusta que me pique, ¿ok? Entonces, eso aprendí yo en México. Y, pues, un día sin chile es como un día sin sol, ¿no? Y siempre, no, eso da el sabor a la vida. El chile. Entonces, yo tengo bien mucho chile aquí picado, que le voy a echar a mi gusto. Ustedes le echan a su propio gusto, como a ustedes les gusto. Ustedes saben, entre gustos y sabores no han escrito los autores. Así que, cada persona echa según su propio gusto. Y, el jitomate. Ahora, yo pico mi jitomate y luego le quito el líquido, porque a mí no me gusta que mi guacamole me queda huango, ¿ok? A mí no me gusta que me queda huango, ¿no? Nada huango es bueno, ¿ok? Me gusta que sea durrito, ¿ok? El guacamole. Porque si está huango, pues, está todo ahí liqueando y quién sabe qué. Así que le quito del jitomate el líquido. Le pongo un poquito de sal al jitomate, para que se le quite más el líquido. Y, bueno, aquí estamos combinando. Ya tengo mi jitomate, ¿no? Con el colador. Mi mamá, cuando llegó a Estados Unidos, quería comprar uno de estos coladores. Y no sabía cómo decirlo en inglés. Así que se fue a la tienda y le dijo a la señora. Yo quiero comprar algo donde el macaroni se queda y el agua se va, se va, se va. Así que usamos el colador. Aquí tengo el jitomate. Y ahí ya estoy yo combinando los ingredientes, ¿eh? ¿No? La cebollita. El cilantro. Ahí les va. Y el ajo. Con el toque polaco, ¿no? Entre más saludable mejor. Y le voy a poner un, como, para mí, una cucharada y media del chile serrano, ¿ok? Pero ustedes le pueden añadir más. Y luego, lo más esencial es el aguacate. Yo tengo unos aguacates, no importa de cuáles usas. Yo uso los más baratos que encuentro. Y como todo está re caro, pues compré lo más barato, ¿ok? Y le tienes que quitar la parte negra, ¿ok? Si te encuentras con un aguacate que tiene algo negro, le quitas la parte negra porque está agria, ¿ok? Y ahí, ¿no? Le pongo yo todos los ingredientes acá, ¿no? Los aguacates. Y tengan mucho cuidado ustedes de cómo abran los aguacates. Hay personas que dicen que los partas y luego, cuando los abras, ¿ok? Que tienes que hacer esto a la semilla y remover la semilla. No hagan esto porque eso está muy peligroso y su seguridad de ustedes es lo primordial. Yo conozco a muchas personas que haciendo esto, como se le movió el cuchillo y los cortó, ¿eh? Entonces, no hagan eso, ¿no? No hay prisa. Hagan todo con calma, ¿no? Relájense, ¿eh? Hay que relajarse y cocinar con calma. Yo estoy poniendo tres aguacates aquí, ¿no? A este guacamole. Pero si les gusta menos o les gusta más, se ponen ustedes más aguacate o menos. Y cocinando, nosotros nos relajamos, ¿eh? No hay nada mejor que cocinar para la familia. Yo estoy usando mucho mis manos. Como ven ustedes, me las lavé antes con jabón. Los doctores recomiendan que te lavas las manos con 30 segundos para quitar todas las bacterias. Y ahí estoy yo combinando todos los ingredientes ahorita, ¿no? Ya el jitomate tiene algo de sal, pero le voy a añadir sal de nuevo al gusto. Aquí tengo la sal. ¡Ah! Órale. ¡No! De nuevo, al gusto. ¡Y zas! ¡Mmm! Y revolver los ingredientes re bien, ¿ok? Revolverlos re bien. Y hay... Y esto es súper saludable. Yo solamente como y trato de cocinar lo más saludable posible. Porque he rebajado yo casi 180 libras. Y no quiero subir para atrás. Y esto no... Eh... Es algo súper saludable para los diabéticos, para las personas que quieren adelgazar. No hay nada mejor que este guacamole, ¿mm? Que tiene... El ingrediente esencial, aparte del ajo. Que es mucho, mucho amor. De nuevo, hello, hello. ¡No. ¡Nos vemos! No tenemos感覺 en principio. ¡Gracias! ¡Guau! ¡Nos vemos!